Por unanimidad, el Consorcio Valencia 2007 ha acordado invertir 8 millones de euros en la 33 edición de la Copa América, prevista para que comience el 8 de febrero. La presidenta de la institución, Rita Barbera, ha adelantado sin entrar en detalles que ya han tenido lugar los primeros contactos con las empresas patrocinadoras. No va a haber ningún déficit para el Consorcio, eso por seguro, en absoluto. Se está hablando ya con varios esponsos que en este momento yo no voy a hacer público porque no está cerrada la firma. Pero lo que sí que les puedo adelantar es que hay esponsorización económica, lógicamente, y esponsorización en especie que nos va a poder rebajar, se va a cubrir este presupuesto. Cuando hablamos de esponsorización no solamente es aquel que por poder explotar la imagen, el logo, la marca, hay un retorno, sino también tenemos que pensar todo lo que es la comercialización del Hospitality, lo que probablemente adquieran una serie de entradas al Hospitality que habrá en Vélez y Vez para todos sus clientes, para poder traerlos hasta aquí. Según lo pactado por las tres administraciones, dos millones del presupuesto irán destinados a asuntos deportivos y competitivos. El restante será para la promoción del evento, comunicación, televisión y atención a los invitados. Y por primera vez habrá internet gratuito en la página web americascap.com. Queremos fijar la celebración de la inauguración, una pequeña ceremonia inaugural, el día 7, en Vélez y Vén, donde habrá un protagonismo especial, como no podía ser de otra manera, de algo tan valenciano como la mascleta del señor Caballero. Entre los actos previos a la competición está previsto que el próximo 5 de febrero llegue a la ciudad la Jarra de las 100 guineas, el trofeo de la Copa que en la actualidad está en poder de la lingui suizo.